En los próximos minutos vamos a hablar dentro de nuestro espacio Servicio Público, pues vamos a hablar del aniversario de 35 años de vida de Facua, de la Asociación de Consumidores Facua en Málaga. Para ello hemos querido invitar a nuestro programa a Conchi Hidalgo, Vicepresidente y Fundadora de Facua Málaga. Conchi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar los minutos de nuestro programa que nos quedan hoy para explicar a la audiencia qué es Facua y cómo surge Facua, cómo surge esta entidad en Málaga. Como fundadora seguro que tienes muchísimas historias, muchas anécdotas, pero hace 35 años, ¿qué necesidad sentiste tú de decir, oye, mira, en Málaga, en una ciudad como Málaga, en una provincia como Málaga, hace falta una entidad como Facua? Sí, bueno, nosotros nacemos, o sea, nuestra madre, podemos decir que es el movimiento vecinal, porque estábamos luchando desde muchísimos años en el movimiento vecinal y cuando surge el problema del aceite de corza a finales de los años 70, que es un poco quien da en este país, las asociaciones de consumidores ya existían en otros países, pero en España nos encontramos que como asociaciones de vecinos no nos reconocía la administración, ni a nivel estatal ni a nivel andaluz. No nos consideraba interlocutores válidos para defender a estas personas que estaban afectadas por un fraude. Por un fraude que además costó la vida a muchas personas. Que costaba la vida y muchísimas secuelas. Entonces fue cuando nos planteamos a nivel estatal del movimiento vecinal el crear asociaciones de consumidores. O sea, al final era para que se estuviese en cuenta, para que se estuviese en cuenta de cara a la administración, de que estabais especializados en temas de consumo y de los derechos de consumidores. Sí, porque las asociaciones de vecinos desde su inicio, como lo abarcan todo, pero siempre tenían una vocalía, teníamos que era la cesta de la compra, el consumo más responsable, en fin, que tocábamos, lo que pasa es que desde una asociación de vecinos el tema es general. Y nos dimos cuenta que si no nos reconocían como interlocutores válidos para representar a los consumidores, pues constituir asociaciones de consumidores ya específicas. ¿La implantación de Facua, cómo surgió, fue muy complicado el que a la hora de registraros como asociación de consumidores os reconocieran como tal? No. ¿En qué marco, digamos, pudisteis...? Bueno, en aquello, estamos hablando de principios de los años 80. ¿No existía ley de consumidores? No existía la ley de consumidores, no. Existía en el panorama español, estaba ya OCU, como una organización con sede en Madrid, y, bueno, de proyección estatal, pero no existía ninguna legislación específica. Entonces nosotros nos legalizamos como cualquier otra asociación, teniendo como base la Constitución, el artículo 51, que sí habla del derecho a la defensa que tenemos los consumidores y usuarios. ¿La primera sede de Facua fue en...? La primera y la que tenemos, en Pedro de Toledo 1. ¿Pero me refiero en Mala Capital? No, no, no. Esto ya comentaba antes que fue a nivel estatal en un encuentro de asociaciones de vecinos, y allí se lanzó la idea porque se había constituido ya una asociación en Madrid, que era la defensa, que nos constituyéramos en todo el Estado. Pero aquello cuajó en tres provincias nada más, y en Andalucía solamente cuajó en Sevilla. En el 81 se constituyó la asociación de Sevilla, y ya a nivel andaluz se siguió el mismo proceso. En un encuentro a nivel andaluz acordamos de constituirlas en las ocho provincias andaluzas, y en el año 83 conseguimos legalizar cinco, en el Mala de Sevilla ya éramos seis, y constituimos la federación a nivel andaluz, ya en el 83. Conchi, después de estos 35 años de trabajo, de luchar por los derechos de los consumidores, yo tengo una pregunta a ver si tú me dices, pues mira, sí, ya tenemos un notable o no, todavía nos queda mucho por alcanzar. Ahora, no solo ya Facua, has mencionado tú antes la OCU, también la Unión de Consumidores, la UCE, todas estas asociaciones que lleváis ya bastante tiempo trabajando, ¿consideráis que ya el ciudadano de a pie, el español medio, que es un ciudadano reivindicativo, un ciudadano que se preocupa por velar por sus derechos, que cuando considera que algo no está saliendo bien, que le están engañando en algo, dicen yo no me quedo callado, yo protesto? ¿Esto ha cambiado? Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado bastante. ¿Qué nota le pondrías? Bueno, pues, lo que pasa es que el tema es complicado para poner una nota, y voy a decir por qué, porque la España de los años 80 no es la España del siglo XXI y en el 2018 que estamos. Entonces, los ciudadanos estamos más concienciados que entonces, porque no existían las asociaciones aquí, y sí estamos más concienciados y a la hora de saber que tenemos derechos y que podemos presentar una reclamación, pero el mercado es mucho más complicado. Entonces, si el consumidor en los años 80 estaba indefenso, en el siglo XXI, aunque tenga más conciencia, está más indefenso, porque el mercado ha cambiado muchísimo. Probablemente sea un mercado más agresivo ahora. Mucho más agresivo. Entonces, con esto, la conclusión que llego es que si hacíamos falta en los años 80, en el siglo XXI, más falta hace que haya unas organizaciones de consumidores fuertes que aglutinen, porque estamos en un mundo que es globalizado, por eso digo que el mundo ha cambiado mucho. Y donde se han unido los bancos, la banca se ha unido, se han unido las telefonías, las eléctricas, o sea, todos los sectores, las grandes superficies, en el año 80 no existían las grandes superficies como hoy existen, digo, en el consumo de alimentos y esto. Entonces, un consumidor solo, individual, frente a esto no es nada. Entonces, es muy importante que existamos las organizaciones de consumidores, que cada vez tengamos más fuerza para hacer el contrapunto a la parte empresarial. Tenemos una serie de imágenes de fotografías, algunas actuales, otras que forman parte ya de la historia de Facua en Málaga, y que seguramente a Conchi le va a gustar que aquí se vean en el programa. Bueno, pues porque, oye, son 35 años de trabajo de un equipo que lo componen, abogados, trabajadores, de qué tipo. Sí, 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 hay una junta directiva que es trabajo voluntario, que somos personas que voluntariamente aportamos nuestro tiempo y nuestros conocimientos y después no queda más remedio que para tener un local abierto y atender tanto a las personas que se acercan a nuestra sede, como por teléfono, atender a los medios de comunicación, que para nosotros son muy importantes. Y yo puedo decir que, fíjate, que tanto Facua como la Unión de Consumidores, por lo menos con este programa os portáis genial, porque siempre que se os llama, hacéis un esfuerzo y siempre estáis pendientes. Sí, porque nosotros tenemos unos pilares, por decir así, básicos, que es el llegar al mayor número de consumidores, el formarlos e informarlos, el representarlos, entonces para eso es estar en todos los órganos que la administración o el sector empresarial o las organizaciones sociales nos posibiliten el estar en el que se escuche la voz de los consumidores y otra parte fundamental en los medios de comunicación, porque es la forma de llegar... La OCU también hace un trabajo interesante y me consta que también en algún que otro programa de nuestra casa, en el informativo, pues también sí que participa. Veíamos antes unas fotografías del Ateneo, que sí son recientes, porque es de una conferencia, de una charla que hubo con motivo del 35 aniversario, y aquí, por ejemplo, estamos viendo en una mesa informativa la fachada de la antigua Diputación de Málaga. Sí, bueno, nosotros hemos puesto a lo largo de esos 35 años muchísimas mesas, ponemos el 15 de marzo, siempre repartimos propaganda porque es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, y en esa en concreto, esa que aparecía ahora es un día, un 15 de marzo, no me acuerdo de qué año, y otra aparece cuando la campaña de No a la Guerra, porque nosotros somos una organización que no somos políticos, somos, cuestionamos el sistema de producción y de consumo que tenemos, entonces hay cosas que eso, eso es una muestra del voluntariado de Málaga, estas muestras que se hacen en el Parque de Málaga, nos invitan, nosotros participamos, anteriormente teníamos las muestras de consumo, que también participábamos, en la Feria de los Pueblos una vez también participamos, Mira, arbitraje de consumo. Arbitraje de consumo, hicimos una jornada, entonces todavía nos llamábamos a ACUM, porque nosotros somos defensores del sistema arbitral, porque es una forma de que las partes, que es por un lado la parte empresarial, y por otro, o sea, productor, y por otro lado el consumidor, se lleguen a acuerdos, se distamina un laudo y es de obligado cumplimiento. Eso es muy interesante y además, esto que a lo mejor vosotros apostabais hace ya muchos años, ahora está muy de moda y se fomenta el tema de la mediación, antes de tener que recurrir a los tribunales. A los tribunales. Sí, esto empezó por la mediación, en el tema de consumo, y después se constituyeron las juntas arbitrales, porque la mediación es llegar a un acuerdo de partes, en el arbitraje ya es llegar a un acuerdo de las partes, pero con alguien que es la administración que está ahí mediando, y lo que se distamina es el laudo, es de obligado cumplimiento para ambas partes. O sea que, bueno, es voluntario el adherirse o no adherirse al sistema arbitral. Te iba a preguntar, Conchi, en la actualidad, en función del número, digamos, de incidencias, de denuncias que os llegan de los consumidores, sean o no socios, porque también hay ventaja si se es socios o con respecto a si acudes por primera vez con un problema a una entidad como Facua, ¿no? Ahora si quieres, si hay tiempo, nos explica. Pero, el número de incidencias, el porcentaje, ¿cuál sería, ahora mismo, a fecha de hoy, el mayor trabajo que tenéis desde Facua, en cuanto a tipo de denuncias que se presentan? Bueno, eh... ¿Los bancos quizás? Este año... O sea, en el 2017, por supuesto, fue el tema de las hipotecas, cláusulas suelos y los gastos hipotecarios y todo esto. Este año, pues, tenemos dos temas, las hipotecas siguen estando ahí, porque, además, ahora está habiendo cambios y eso. Después nos ha surgido un tema que ha sido el de idental, que también está ahí. Y, bueno, los temas, digo, normales, como es el tema de telefonía, el tema de las eléctricas, porque también es un gran problema para el consumidor y usuario. Y, normalmente, las cuestiones, por ejemplo, con eléctricas, con suministradores de servicios, cuando hay algún tipo de descontento por parte del cliente, porque considera que no lo están tratando justamente, ¿ese tipo de incidencias, al final, se resuelven normalmente a favor del cliente, en el caso de que tenga razón, sin necesidad de tener que llegar a los tribunales? Sí, 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 muchísimo. Por la vía judicial van, pero van, fundamentalmente, nosotros el tema que estamos llevando, fundamentalmente, a la vía judicial es el de las cláusulas suelos. A los bancos, entonces. El tema de los bancos. Los otros temas, pues hay excepciones, que puede haber un caso, pero normalmente se intenta la mediación y con aquellas empresas que están adheridas al sistema arbitral, pues al arbitraje. Mira, el tarifazo del agua, recuerdo también, ¿verdad? Sí, esa es una movilización en el 2014. Esa es una gran movilización que se hizo en Málaga por el problema que hubo con el tarifazo. Y recuerdo, además, que ahí se consiguió el que se modificara distintos puntos de las nuevas normas que iban a imperar. Sí, porque es cuando se... A la hora de facturar. A la hora de facturar, porque era... Se cambió la forma de tarifas. De tarifas, sí. La tarifa individual, individualizada. Y, bueno, esto es cuando nos dio la Ateneo la medalla. Tenemos la medalla de la Ateneo, que fue precisamente ese año, en el 2014, a raíz de, bueno, de todo el trabajo tan grande que hicimos en esta ciudad en defensa de los usuarios del agua. El ayuntamiento tuvo que reconocer, lo ha reconocido, que teníamos razón. Incluso el alcalde ha llegado a decir, ya... No públicamente, pero sí. En Petit Comité. En Petit Comité, que si él nos hubiera recibido y hubiera hablado con nosotros, quizás este tema no hubiera llegado donde llegó. O sea, que hubiéramos arreglado el tema antes de llegar a la gran movilización. Nosotros no es que estemos en contra de la gran movilización, pero sí del desgaste que esto pueda suponer por el tiempo. Mira, esta foto sí también se ve que es del archivo vuestro, esta foto... Sí, esta es de... Creo que es de cuando tuvimos el problema con... con Opening. Ah, con las Academias de Inglés. Con las Academias de Inglés. Uy, ahí pincharon mucha gente. Ahí muchísimo. Otro tema fuerte fue el de Forum y Afinsa. Con los sellos. Con los sellos. Grandes temas que nos han movilizado colectivamente. Pero fíjate que has mencionado una serie de casos que son muy sangrantes, que hay familias que han perdido mucho dinero al final fruto de su esfuerzo de trabajo y que sin embargo han confiado en determinadas empresas que literalmente les han robado. Sí, sí, sí. Han sido fraudes... Muy sonoros. Muy sonoros porque han afectado a muchísimos consumidores y esos temas. Nosotros aquí en Málaga, lo que pasa es que hace ya muchos años y se acuerdarán los vecinos, pero la primera movilización que tuvimos que fue conjuntamente con la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, con los ecologistas y la Federación de Padres de Alumnos por el tema de la desmantelación de las industrias peligrosas de Málaga cuando estaban los depósitos de cansa, los de gas natural, los de en petról. Pues hubo una manifestación que partió del Paseo de los Tilos donde estaba gas natural y terminó en en petról, en los terrenos que hoy estamos luchando porque sea un bosque verde para esta ciudad. Oye, Conchi, estamos ya casi fuera de tiempo, pero ¿ventaja a la hora de ser socio de una asociación de consumidores como Facua? Porque entiendo que si no eres socio también puedes acudir a Facua y presentar una incidencia. Nosotros atendemos personalmente y por teléfono, preferimos personal, pero hay gente que no se puede desplazar, sobre todo de la provincia, lo tienen más complicado. Y el asesoramiento, o sea, que decir, ante un problema, ¿qué tengo que hacer? Pues mire usted, puede hacer esto. Ahora, si quiere ya que nosotros le tramitemos la denuncia o la reclamación o que nuestros servicios jurídicos estudien el problema que tienen, entonces sí se tienen que hacer socios. Y tiene esa ventaja, tiene una ventaja personal que es el sentirse respaldado por una organización y el tener ahí un servicio jurídico a sus servicios siempre, que sea un tema de consumo, y que se vea la viabilidad del tema. En un momento dado, por ejemplo, si somos socios y tenemos que llegar a tribunales por un hecho concreto, al ser socios, por ejemplo, sería pagar solo lo que es los honorarios del procurador y lo que se estime de costo. De costo. Pero la representación legal sí sería gratuita. Sí, sí. O sea, el abogado o abogada sería gratuito. Eso, o sea, tendríamos, sí. Sí, lo que pasa es que eso supone tener otra persona más y eso tiene unos costos. Entonces, por ejemplo, nosotros en el tema de cláusula suelo... Eso es muy significativo. El cláusula suelo, que es donde más demandas estamos presentando, pues son 340, o sea, aparte de la cuota, 340 euros más el gasto del procurador. Que son unos ciento y pico, creo, me parece. Son unos ciento y pico. Se puede poner en unos 500, no llega a los 500, pero por ahí, por ahí. Y esto fuera de una asociación de consumidores como Facua, costaría mucho más. Bueno, yo cualquier ciudadano que, por desgracia, hay muchísimos afectados que se hayan ido a cualquier sitio a presentar la demanda, verán la diferencia. Para terminar ya, ¿estáis en calle Pedro de Toledo, ¿no? Sí, estamos en Pedro de... Aquel local es muy pequeño y entonces tenemos uno aquí en San Juan Bosco que hasta octubre ha estado atendiendo también a los consumidores, pero lo hemos tenido que cerrar la atención al público porque económicamente no podemos mantener todos los locales abiertos, sencillamente. Pues Facua Málaga, Conchidago, muchas gracias, enhorabuena por estos 35 años de trabajo y a seguir luchando por nuestros derechos, por los derechos de los consumidores. Nosotros estamos dispuestos y nosotros lo que queremos es que los consumidores confiéis cada vez más en las organizaciones de consumidores. Muchas gracias, Concha. Hasta muy pronto.